En todos los tiempos la gente ha utilizado máscaras para ocultar el rostro y que no las descubran. Con la máscara la persona ganaba el valor y la seguridad de que no la reconozcan. Unas máscaras se utilizaban para atemorizar, mientras que otras servían para la defensa. Los samuráis de Japón llevaban sus máscaras para la defensa. A diferencia de los ninja, quienes en realidad eran asesinos a sueldo, los samuráis eran guerreros profesionales. Las máscaras eran tan horrorosas que solo verlas hacía temblar al enemigo. La armadura protectora facial japonesa, a diferencia de la armadura europea, no era muy sofisticada como tampoco muy perfecta. A lo largo de 11 siglos se inventaron unos 5 tipos de máscaras de combate. Por ejemplo, el casco con máscara de Sakton-Hu tenía bigotes, pero no tenía orificios para la boca. En cambio, los cascos de los antiguos romanos no se ajustaban bien a la cara, por lo que un guerrero con ese casco tenía que mirar a través de las rendijas de la visión desde una distancia que reducía considerablemente el campo de visión. Esto era peligroso, ya que el guerrero podía fácilmente fallar un golpe. Los cascos cerrados de los europeos del siglo XVI, cuyas viseras tenían la forma de las caras de varios animales, causaban una impresión aterradora, pero también imposibilitaban la visibilidad normal. Los samuráis tenían todo diferente. Un arquero japonés, que luchaba a caballo, llevaba una armadura que, al principio, tenía forma de caja y era muy incómoda. Luego comenzaron a hacerlos más cómodos, de forma ajustada. El manguito izquierdo de la armadura no estaba cubierto por una armadura, ya que el brazo debía quedarse lo más móvil posible para poder sostener cómodamente el arco. La protección facial también era inusual. No debía impedir al arquero para que apuntara, pero la cara debía estar lo más protegida posible de las flechas y no obstaculizar la vista. Mientras que en Inglaterra los arqueros hacían disparos de salva a la orden del comandante, lo que no requería mucha puntería, en Japón cada samurái hacía sus disparos. Por tanto, un casco de samurái kabuto protegía sobradamente la cabeza del guerrero, no solamente la parte superior y las orejas, también la nuca. La cara del guerrero, que se dejaba deliberadamente abierta, se protegía con dispositivos como las máscaras japuri, que cubrían completamente el rostro, y las máscaras hoate, que cubrían el rostro parcialmente. Las máscaras de samurái no aparecieron inmediatamente. Al principio la cara se protegía con escudos de casco que se ataban bajo la barbilla. Protegían la cara de los lados, pero eran tan anchas que impedían al guerrero ver hacia los lados, solo podía mirar hacia adelante. En los siglos VI y IX los samuráis llevaban una máscara japuri, que se ataba alrededor de la frente y se colocaba bajo el casco. Una placa metálica curvada cubierta de cuero o barniz cubría la frente, las mejillas y las sienes del guerrero. El casco se colocaba encima de la máscara. Los sirvientes llevaban japuri con casco yingasa, mientras que los monjes guerreros preferían llevarlo con gorro turbante. Para un guerrero pobre la máscara era la única protección para el rostro, mientras que los más pobres utilizaban una banda de cabeza hachimaki en la que se cosía una placa de metal o cuero de varias capas en la frente. Entre los siglos VI y IX los guerreros nobles utilizaron medias máscaras, llamadas joate, que cubrían la parte inferior de la cara en vez de la superior, las mejillas hasta la altura de los ojos y la barbilla, dejando la nariz y la boca al descubierto. Otro nombre es cara de mono. En todas las máscaras de los samuráis la garganta seguía abierta hasta el momento, por lo que esta vez se inventó el collar de placas nodowa, que consistía de varias placas de metal unidas por cuerdas. En el siglo XV apareció un nuevo tipo de máscara, la media máscara mempo. A diferencia del joate, que cubría la parte inferior de la cara, también cubría la nariz y dejaba abiertos los ojos y la frente. La media máscara jambo solo cubría la parte inferior de la mandíbula con la barbilla y la garganta y tenía un tubo bajo la barbilla para que el sudor escurriera. Se hizo popular debido a su mejor visibilidad, que no era tan buena como la de cualquier otra máscara. La cara entera solo se cubría con la máscara Sommen, que parecía el rostro de un anciano con muchas arrugas donde se acumulaba el sudor. Protegía la nariz, las mejillas, la frente, la barbilla y las sienes, dejando las aberturas para los ojos y la boca. Sin embargo, la máscara limitaba el ángulo de visión de los guerreros, por lo que las utilizaban principalmente los nobles samuráis y los señores de la guerra que no actuaban personalmente en las batallas. Las máscaras de este tipo solían tener los rasgos inhumanos de varios demonios de la mitología japonesa. Se creía que estas máscaras tenían poderes mágicos, por lo que eran muy populares las que tenían la apariencia de un demonio y de una criatura mítica con un largo pico o nariz, las máscaras Tengu. Las máscaras solían estar compuestas por varias capas de cuero o de metal y se ajustaban firmemente en la parte interior a la cara. Las máscaras de los guerreros nobles y de los señores de la guerra se hacían por encargo en cuero y metal, lacadas y decoradas. Con frecuencia las máscaras hacían parecidas a los populares actores japoneses de teatro no. Con bastante definición se retrataban las cejas, todas las arrugas, los bigotes y los dientes que se cubrían de oro o de plata. La máscara no se parecía a su propietario. Los jóvenes guerreros, por ejemplo, preferían llevar máscaras con rostros de ancianos. Los viejos samuráis, por el contrario, pedían máscaras de jóvenes. De esta manera, los guerreros engañaron al enemigo. Por ejemplo, al ver la máscara de un joven, el enemigo le atacaba, pero debajo de la máscara se encontraba un guerrero experimentado que acababa derrotando al enemigo. Un joven guerrero, en cambio, solía llevar la máscara de un samurái experimentado para evitar un ataque. Las máscaras con rostros femeninos también eran populares. El objetivo principal de las máscaras era atemorizar. Por esta razón, a menudo se utilizaban máscaras de diablesas y espíritus malignos. En el siglo XVI comenzaron a usar máscaras de nambambo que representaban a los europeos que llegaban a Japón desde el sur. Los samuráis los llamaban bárbaros del sur. La apariencia de la máscara era engañosa. Por ejemplo, bajo la bonita máscara con expresión de muñeca se escondía un asesino despiadado. Debajo de la máscara se colocaban almohadillas especiales de tela, un pañuelo o una almohadilla de fucus. La tela absorbía bien el sudor y además protegía al guerrero de los golpes, y las máscaras tenían de uno a tres agujeros en la barbilla para que saliera el sudor. A finales del siglo XV los maestros armeros empezaron a firmar los cascos con máscaras, lo que permitió identificar a su fabricante por su nombre. Se consideraba una indecencia que un samurái intentara ver la marca del maestro en la máscara o el casco de otra persona. Este intento fue seguido inmediatamente por un desafío a un combate mortal. A diferencia de los cascos europeos, la máscara del casco de un samurái se adhería estrechamente a la cara como una extensión del propio casco. Las máscaras de los samuráis mostraban unos rasgos faciales feroces. Todas las armas marciales de un guerrero, incluidas las máscaras protectoras, se diseñaban para cada samurái en particular teniendo en cuenta todos los rasgos faciales de su cara. Los maestros armeros plasmaban con mucha semejanza los rasgos faciales del portador de la máscara, aunque exageraban mucho las arrugas y la tensión muscular de la cara. La máscara, con sus ojos desorbitados y su boca depredadora, causaba una impresión repulsiva, infundiendo terror y consternación en sus adversarios. Para que la máscara sea aún más convincente, se la hacían con cejas, dientes, bigotes y patillas. Los guerreros japoneses se dejaban crecer sus bigotes para que, en caso de muerte, su cabeza cortada no se confundiera con la de una mujer, que tiraban como algo indeseado. Los maestros solían reproducir los rasgos de un guerrero perfecto en una máscara de samurái. El objetivo principal de una máscara de samurái era proteger a su portadora aterrorizando y engañando al enemigo. La máscara también ayudaba a ocultar los sentimientos y los pensamientos, a calmarse y tomar la decisión correcta. Los samuráis ordinarios no llevaban máscara protectora, ya que todas las armaduras eran muy costosas. Sin embargo, incluso los samuráis ricos no siempre llevaban máscara de combate, sobre todo durante las grandes batallas.